Hay muchas razones buenas para vacunarse contra el COVID-19 para los jóvenes. Tendrás menos posibilidades de enfermarte de gravedad por el COVID-19 y ayudará a frenar el contagio en tu comunidad. Eso quiere decir que puedes continuar practicando deporte, quedar con tus amigos y hacer las cosas que te gustan. Vacunarse contra el COVID es fácil. Puedes ir a tu médico, farmacia local o a un centro de vacunación estatal. Para encontrar más información visita health.gov.au o llama al 1-800-020-080 y selecciona la opción 8 para recibir servicios de interpretación gratuitos.